Para nosotros es muy importante que tenga en cuenta todas las organizaciones para enriquecer la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Mi aporte es que la unidad cuando termine este mandato, ojalá sea antes, haga un banco de memorias donde esté todo lo que pasó de cada ser humano, de cada persona que se encontró, incluso de aquellas que no se hayan encontrado, tener en cuenta las familias para ese banco de memorias y darle a conocer al país que la desaparición forzada no debe existir porque el daño psicológico es muy grande.